¿Puedes hacer un buen tuco? ¡Ojo! ¡Está bien! Pero ¿cómo? No es para cualquiera. ¿Pero cómo? ¿Un buen tuco con una pastita? Pero por favor. Ah, sí, obvio. Ahora que entró el clima a enfriar un poco. ¡Oh! Por favor, divino. Pero ¿sabés qué? Nosotros hoy vamos a hacer como para... Ya entró el otoño, ¿no? Pero vamos a despedir. Porque este es un plato en realidad de primavera-verano, ¿no? Más que nada. Con una buena ensaladita rusa. Y vamos a despedir. Vamos a despedir como se debe el otoño con un buen pollo arrollado. Porque ¿sabés qué? ¿Sabés a quién tengo en línea? A José tengo en línea. Hola, José. Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo andás? Un placer recibirte acá en la cocina de Vamos Arriba. ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, me alegro mucho. José, escuchame. Vos nos escribiste porque tenías alguna duda sobre el pollo relleno. Y sobre todo en el deshuesado del pollo, ¿verdad? El deshuesado, pero el pollo entero. Claro. Dice que se tiraba de un hueso y salían todos. Yo no sé cómo es que se hacía eso. Ah, porque vos querés la técnica. Ah, pero pará, José. Mirá que esa técnica yo no la tengo mucho, ¿eh? Vos decís... Yo sé que hay una técnica. Escuchame lo que te voy a decir. Que es como vos decís que se van haciendo incisiones. Voy a poner el pollo por acá. Se van haciendo incisiones. Me estás mirando, ¿no, José? Obvio que sí. Sé que hay una técnica que se va cortando y el hueso sale entero. Todos los huesos. Esa es la que vos querés aprender. Claro. Para que el pollo quede entero. Qué bueno. Qué buena producción. Porque... Y después de hacer el horno. Claro. Justamente esa es la que yo no sé. Claro. Pero lo vamos a deshuesar de manera tradicional, José. En forma de manta. Sí, sí. Ya vi que vas a hacerlo arrollado. Claro. Exactamente. Vos qué... Ya sé lo que José quiere, chicos. Quiere la bolsa. Se llama la bolsa. De volver. Claro. Pollo en forma de bolsa. Que se le hacen todos los tajitos. Pero eso ya es de avanzada, José. Ojo. Mirá que eso es de avanzada. Pero yo te voy a enseñar a vos y a la gente que nos está mirando la forma más rápida y tradicional. Mirá. ¿Estás ahí? Sí. Sí, sí, estoy mirando. Mirá. Alita por un lado. Viste que pollo divino, ¿no, José, que tenemos acá? Sí. Porque es de carnicería. ¡Qué locura, chicos! Por eso. Ahí en General Flores Casi, Luis Alberto de Reda, la mejor carnicería del país. Mirá, tiene pollo, tiene carne, tiene la mejor atención. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más podés pedir? Nada más. ¿Te dije los teléfonos? 2-281-80. 2-204-5594, los teléfonos de carnicería. Qué locura. Tenés que empezar por acá, por la pechuga. Mirá. ¿Qué pasa? ¿Está la hinchada afuera? ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Viro la aftergal? ¡Qué lindo! Ah, no, pero en ruso de fútbol no voy a hablar. Mirá que estoy con pocas pulgas. Mirá, de fútbol no voy a hablar. Qué tremendo ayer. Bueno, está un beso. José, no vivís en Colón, ¿no? Bueno, ahí va. Ahí va. Ah, está. No, no, por la duda. Ya hay pocas pulgas, ya está. Ya fue. En Belvedere. ¿En dónde? En Belvedere. Sí. Recién arranca. Recién arranca. La calle Juppe raya al medio. La gente tiene que estar ahí adentro y acá afuera. No está, Belvedere. Si el canario me está caliente. Somos peñanos, no somos nacionales. Bueno, ¿qué pasa? Pechuga. Contra el hueso ahí, José, mirá. Sí, sí. Oye, ya lo he visto hace muchas veces. Claro, vos querías la otra técnica. Claro. Es lo mismo, Marce. ¿Vos también? No, pero escucháme. Siempre lo mismo. Jamás me hubo soca que haga la otra técnica, te creo, por favor. No, no es tan así, chicos. Miren que no es, fíjense, y van a ver que esa técnica que dice nuestro amigo José, no es tan fácil de encontrar. Miren que no es fácil. No, 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 en serio. Porque aparte sale, estoy empleando mal el término si digo sale el hueso entero. Sale la carcasa del pollo entera. ¿Entienden? La carcasa. Es eso. Claro, las patas quedan increíbles. Claro, se llama pollo a la bolsa. Yo lo he comido, ¿sabés qué? Lo he comido incluso hasta relleno con manzanas adentro. Sí, por supuesto, queda riquísimo. Sí. Se mantiene. Se rellena con... Decime, te escucho, José. Que se rellena con distintas cosas. Totalmente. Como se está preparado. Parado. Claro que sí, exactamente. Devolver la bolsa. Devolver la bolsa. ¡Helado! Devolver el agujito. Su generosidad. Ahí, siempre contra el hueso. Ahora yo canto devolver la bolsa porque viste con lo que te cobran las bolsas cuando... Es tremendo. Le llevo algo a alguien y dice devolver la bolsa. Viste, ya nos acostumbramos a eso, ¿no? Sí, claro, como a todos. Como a todos. Miren, Ruso, Fede, José, que te está mirando. Hueso dislocado ahí. Power Rangers. ¿Ves? Lo vemos de vuelta acá. Transforma. Hueso dislocado. Ahí está. Después, una vez que tenemos eso, ahí agarramos el cuchillo y vamos contra el hueso. Ya lo sabemos eso, a ver. ¿Ves? ¿Querés hacerlo, Ruso? Vení. Ahí. Con la parte del filo del cuchillo... No, siempre ando para adelante. Escuchame, con la parte del cuchillo del filo... No, compañero, como esto. Vamos por atrás, así. Te quiero. Ahí. Ahora, explícalo bien. Con la otra parte, no con la del filo. Claro, porque si no, ¿qué sucede? De esa fila. Claro, exactamente. Y va sacando toda la carne, ¿ves? Después, por abajo. Ahí. Dedo, haces esto. Lo mismo. Ahí. Agarrás los dos huesitos de acá y entrás a contornear, así. ¿Ves? Ahí está. ¿Cómo? Ahí. Escuchá, ¿viste cómo se llama este tema, no? Mirá. José sabía. José sabía, claro. Esta técnica la sabía, José. José es crack, claro. ¿Para qué? ¿Cuántas veces vas a decir que José lo sabía? ¿Alguien más? No. José, estás ahí, José, ¿no? José, no te digo así. Ahí está, ahí está. Dale, vamos arriba, José. Mirá, volvemos de vuelta acá, al muslo. Ahí. Rellenos existen, tantos como tu imaginación te lo permita, para el pollo. Ahí. Mirá, lo mismo. Hacemos esto. Y ahí. Y seguimos contorneando. ¿Ves que es bastante rápido, no? Ahí. Grande. Ahí. Tenemos muslo. Y tenemos pechuga. Y acá la carcasa. ¿Qué te pasa? Contame. Ok, allá tenés, viste. Allá tenés. ¿Qué tengo? Allá. ¿Qué dices? Viste. Está mal, porque él arrollado ya sabía. No sé si te... No, no me lo dijiste. José, ya sabía esto. Claro, José ya sabía esto. Exactamente. Pero ¿cuántos José están viendo que no lo saben? Totalmente, pero está bueno, de verdad. Está bueno, porque vos a veces no comes pollo relleno porque no sabés deshuesarlo. ¿Ves lo que hice acá? Tengo que empezar a hacer esto, mirá. Ahí. Y voy siempre contra el hueso. Mirá cómo se va abriendo solo, ¿ves? Y otra cosa que no sé si sabés, José. Con lo que estás sacando, ¿qué hacés después? Una sopa. Ah, ¿viste? Estás ahí, José, ¿no? Preguntale. Sí, ahí estoy. Viste que con la carcasa del pollo después, con todo lo que te sobró, te hacés una buena sopita. O un buen caldo de pollo. Con todas estas carcasas que vas sacando del pollo, lo que hacés es eso, un buen caldo, una buena sopa. Le agregás unos fideitos de sopa y ¿sabés cómo te queda? Sensacional. ¿Ves cómo voy trabajando? Y se va abriendo solo, ¿ves? Ahí. ¿Ves que va saliendo todo? Ahí. ¿Qué te pasó? José, tengo invitados acá. ¿Qué hacés acá? Hueso de pollo no se le da a los perros. Hueso de pollo no se le da. Ahí está, síganlo así vos, con algo más fácil. No, no se le da, es nocivo para el perro. Totalmente, Ruso, por favor. Carcasa de pollo, mirá. Mirá cómo te salió. Ahí, ¿ves? Hacé el caldo. Y acá tengo el pollo en manta. Con la piel intacta, ¿eh? Con la piel intacta, que eso es lo que estoy buscando. Cuando deshuesen un pollo, traten de no romper la piel, porque la piel es lo que le va a dar la vista al pollo. Ahora me voy para este lado, mirá, José. Porque hay una cosa importante que tenés que hacer, que te la voy a enseñar, que es esto. Y te voy a liberar, José, así, ¿sabés qué? Me voy a estudiar la manera que me dijiste de deshuesar el pollo. Un día lo vas a hacer. Un día lo voy a hacer. Nunca lo hice en mi vida. Porque me gusta que haces más ritos. Como dijo José, de verdad, nunca lo hice. Porque siempre en gastronomía utilizamos esta técnica. ¿Ves? Esto es para sacar la carnecita que está en dónde? En el ala. Es muy fácil. Esto es muy difícil. ¿Ves? Hacés esto. Yo todavía siento un tendón ahí, así que ahora desprendió. O sea, me acaba de decir... Hacés esto, mirá. Me llamó Hamilton que él sabe hacerla. ¿Hamilton sabe? Sí, así que... Ah, lo vamos a llamar a Hamilton. Hamilton sabe todo, Fede. Hamilton sabe todo. Claro, total. Mirá, seguimos. Tomate libre. Ahí. ¿Ves? Contorneás. ¿Para qué? Para sacar el ala. La carne del ala. Cortás el tendoncito, cuando lo sentís que no hay más agarre, simplemente se hinchás. ¿Ves? Y ahí te queda toda la carnecita del ala en la pechuga. Qué maravilla. Una vez que vos tenés esto, tenés que sacar los jamoncitos de pollo. Uno, dos. ¿Y qué pasa con la pechuga? ¿Viste que quedan espacios huecos vacíos? ¿Qué pasa con la pechuga? ¿Sabés lo que pasa? Emparejá también. Está muy gruesa. Entonces, ¿vos qué hacés esto? Siempre tratás de sentir la mano sobre el cuchillo, ¿sabés? Ahí. Y sacás un churrasco. ¿Para qué? Para que la pechuga quede más chata. Lo mismo de este lado. Pero eso que sacás lo usás para cubrir los espacios. No me apuren si me quieren sacar bueno. No, no, por eso. Porque lo puede hacer a la plancha también. Un segundito. Estamos haciendo pollo relleno. Entonces, vamos a utilizarlo para pollo relleno. Mirá que dejo. Los espacios vacíos los rellenás con la pechuga. Lo rellenás con la pechuga. Lo mismo. Esto es en manta, ¿eh? Manta. Lo rellenás con la pechuga. Ahí es porque ahora está refrescando. Ahí, ¿ves? Ahí. Recién ahora. Esta carnecita también. Tenés un pollo en manta. Que tenés que guiar por esta parte. Lo tenés que dar vuelta. Y arrollar así. Esto te indica el cierre del pollo. ¿Te dormiste, José? No. No, no. ¿Estás ahí? Estoy mirando. ¿Prestaste atención? Sí, sí. Mirá. ¿Ves cómo te queda la mantita del pollo? Y vos que me hablaste de manzana, José. ¿Le podés poner manzana a esto? ¿Le podés poner manzana con un buen queso cremoso? No sabés qué rico que queda. Ciruela y roquefort, por ejemplo, queda buenísimo. Ciruela y queso dambo. Ciruela y un queso colonia. Queda muy, pero muy bien. Muy, pero muy bien. Ahí. Ahora, José, ¿sabés lo que vamos a hacer? Lo vamos a condimentar. Y mirá, te voy a decir algo, José. Vení. Vení. ¿Dónde estoy? Acá. Escuchame. Mirá que ya me voy a ir a estudiar la manera que me dijiste. Claro. No te vayas a pensar que esto va a quedar así nomás. En la próxima, si va a haber una próxima, te vamos a llamar y ya vamos a saber cómo sacar el pollo con toda la carcasa. Quedate tranquilo. ¿Te parece? Buenas noches. Es un estudioso, Marce. ¿Estás ahí, no? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Sí, sí, estoy allá. Dale, José, dale. No, simplemente quería despedirte, mandarte un beso, pero gigante. Aplausos para José, chicos, por favor. Gracias. José, nos estamos viendo, ¿eh? Mirá que esto no va a quedar así. Te mando un besote. Chicos, escúchenme. Sal, fundamental. Fundamental. Ahí. ¿Y qué más? Un toque de adobo. Ahí voy, mirá. Acordate de esto, ¿eh? De lo que te dije. Acordate de esto. De esta parte. No lo arrolles así. Arrollalo así. Y esta parte, esta parte, la rabadilla, va a ser tu guía. ¿Cómo? ¿Ah? Y una vez que está esto acá. Sí, Fede. Empezamos. Siempre la panceta en contacto con la carne. Siempre. Para que humecte. Porque la panceta empieza a calentar y a cocinarse y va a expulsar la poca grasa que tiene, porque esta es una panceta bastante magra. Qué belleza. Hacia la carne del pollo, ¿entendés? Qué belleza. No me escatimes en mal, no me escatimes, te pido por favor. No voy a escatimar en absolutamente nada. Una vez que tenés esto, ¿qué haces? El queso. A mí me gusta que el pollo relleno sea relleno. A mí también. O sea, lo que quiero decir es que tenga abundante relleno. No me escatimes en relleno. Y ahí voy, mirá. Sugerís rellenarlo con queso o con muzarella, por un tema de solidez. Dambo. Dambo, ¿no? Por un tema de solidez, dambo. Perfecto. Y un tema de gusto también. Para que no se escape también. Si vos aplicás buena técnica, no se tiene por qué escapar el queso. Mirá. ¿Qué principal? Va a estar entre la panceta y el jamón. Qué bueno. Hay quienes también, ¿sabés qué le agregan a esto? Huevo duro. Puede ser. Lo estoy haciendo rápido por tema de que la televisión es tiempo solo. Yo lo asocio más al matambre, huevo duro. Lo asocio más al matambre. También, también. ¿Ves? Ahí. No voy a poner todo el queso porque me parece... Una cosa es no escatimar. Otra cosa es ser grosero. Igual no me escatimes, ¿eh? Son dos cosas completamente diferentes. Ahí voy, ¿ves? Tengo más queso en la heladera que, por supuesto, no lo voy a usar. ¡Jamón! Para mí, un pollo relleno no puede faltar el pimiento y la aceituna. Yo te estoy haciendo un pollo relleno para que vos lo puedas hacer en tu casa rápidamente. Porque si me pongo hilar fino, el pimiento por ahí, ¿sabes qué? Lo tengo que quemar, sacarle la piel y va a quedar mucho más sabroso. Pero yo quiero que vos lo hagas rápidamente esto. Que no te lleve tanto trabajo. Porque lo podemos complejizar, pero no es la idea. La idea es darte soluciones, no problemas. Un par de fetas más y va a estar perfecto. Al ponerle panceta, vos sugerís jamón, digo, no, por ejemplo, una bondiola que es más salada. La bondiola, al calentarse, le va a aportar muchísima sal y no está bueno. Claro. No está bueno. Es verdad. Mirá, pimiento. Ahí lo voy cortando. Y mirá cómo lo voy a acomodar, el pimiento, el morrón rojo. Vamos a hacer grupitos. Ahí. Y acá. Y luego acá. ¿Ves? Porque en el medio de cada grupito, ¿qué va? Las olivas. Que las voy a cortar a la mitad también. Qué maravilla. Ahí. Y vamos a agruparlas de esta manera. ¿Ves? Qué maravilla. Y acá tampoco voy a escatimarlas. Voy a seguir igual, mirá. Pimiento. Quiero llegar a la parte que lo cierro. Viste que el matambre lleva zanahoria. Para que vos lo veas bien. En este caso no. El matambre lleva zanahoria, lleva espinaca. Lleva huevo duro. Esto es un arrollado de pollo. Fede se refiere al matambre de carne. Por eso te digo, una cosa es rellenar un matambre. Para el pollo sugerís otro relleno. Sí, puede ser igual. No pasa nada. Eso es lo que tu imaginación y tus gustos te lo permitan. Ahí. Ahí voy, mirá. Una filita más y estoy pronto, ¿eh? Me gusta que se note bien la aceituna. Me gusta que el pollo tenga una vista linda. Porque por ahí entra, por la vista. Me encanta hacer esto. Voy a agarrar otro cuchillo. Última capita. Pimiento rojo. Por eso te decía, si vos querés al pimiento rojo quemarlo y sacarle la piel, te va a quedar mucho más gustoso. Pero de verdad, ¿eh? Última capita de aceitunas y vamos al cierre de esto. Y con esto me retiro de la cocina, chicos. Qué maravilla. Miren. Ahí. Bruno Marx, ¿no? Sí, Bruno Marx. Marx, claro. Marx y Lenin. No, no es Marx. No, no, no. Es Marx. Bruno Marx. Perdón, disculpen. Ahí. ¿Me das cada vez a Marx? Primera vuelta. Acordate de esto, ¿eh? Esto es lo que te va a indicar. Primera vuelta. Voy. Palotage. Segunda vuelta. Ahí. Esto es lo que te va a indicar que el pollo está bien. Porque esto va a quedar para arriba. Mirá. Ahí. Y tiene que quedar en el medio. Ahí. ¿Ves? La carne de las alitas. No se va a salir absolutamente nada. La piel entera. Entera. No puede tener orificios. Por eso cuando deshuesás, tenés que tener mucho cuidado. Para transportarlo tenés que hacer esto. Mano por abajo y venís para acá. Esto lo hice antes, ¿no? ¿Qué hice antes? Simplemente extendí dos hojas de film. Nada más que eso. Cerrar. ¿Cómo vamos a cerrar esto? Film por un lado lo levantás con el cuchillo. Y por el otro. Venís para acá. Y haces esto, mirá. Y te venís. No permitas que se desarme. Lo sostenés bien acá. Y seguís. Presiona, presiona. Ahí, ¿ves? Y sacás el aire. Y seguís. Y sacás el aire. Si tuviera huevo duro, alguno se iba a escapar. Sí, claro. Se escaparó el huevo. Ahí. Lo cerrás. Hacés esto, ¿ves? Y venís para acá. Y vas moviéndote así de esta manera, mirá. Y venís. Y venís. Es ejercicio también. ¿Ves? Caramelos cande, caramelos astra, caramelo de miel, goma inglesa. Ahí, ¿ves? Ahí está. Una vez que tenés esto, agarrás uno de los extremos y haces un nudo. Y apretás bien contra. Y cortás acá. Lo mismo del otro lado. Acás un poquito el aire. Y de nuevo, girás. Porque ya está cerrado acá. Girás. Y con esto también apretás el pollo. ¿Ves? Y haces esto. Antes se hacía solo con papel plomo, ¿no? Sí, solo con papel plomo. Exactamente. Pero esto no lo puedo poner al horno. No, no, no. Entonces, ¿qué tengo que poner? Papel plomo. Cortar. Una. Increíble. Papel plomo no, papel aluminio. Aluminio, es diferente. Nuestro amigo Pablo Cavaleiro siempre me corrige cuando digo eso. Es plomo. Me dice, no, Marce, no es papel plomo. Ahí. ¿Ves? Y vas. Ahora voy a precisar tu ayuda, Ruz. Sí. ¿Dónde? Cierro acá. ¿Te agarra ahí? No, no, ¿qué hago? Cierro acá. Cierro. Y voy. Como para regalo te quedó. ¿Ah? Espectacular. ¿Y qué hago ahora? Ahora viene la parte importante. ¿La oye? Ah, bueno. Existen cosas urgentes y cosas importantes. Qué grande, Marce. A ver si vos podés agarrar el pollo. Sí. Mirá, vamos a hacer esto. Igual no precisás mucha ayuda, pero está bueno que lo hagamos juntos. Ahí va, dale. Levantalo un poquito. Sí, levanto el pollo ahí. Ahí. No lo apretes. No lo aprieto, no lo aprieto. Paralo ahí. Paro. Ahí. Vamos a ver. Te lo tengo nada más. Ahí va. Ahí está. Pará. ¿Este trae un talle más? No, no, no. Misión imposible. No, ¿por qué Misión imposible? Todo lo contrario. Mirá, vení. Llamó de vuelta José. Dice que querés hacerlo solo. Mirá. Eso ya lo... ¿Te pongo nervioso? ¿Ves? Ahí está, muy bien. ¿Esto qué va a hacer? Está secuestrando a alguien. No, no, va a apretar el pollo. ¿Viste? Mirá lo tenso que está. No, es buena, es buena red. Muy buena. Claro que sí. ¿Ves? Ahí. Qué bien, Marcia. Mirá. Qué bien, Marcia. Podés jugar al rugby después. Me pregunta Alejandro del Prado si la red puede encontrar el pollo. Se puede perfectamente. Lo que pasa es que yo le pongo, ¿sabés qué? Papel, film y plomo. Para que conserven los jugos. Para que conserve los jugos. Entonces, no se van a perder los jugos en la cocción. Y te va a quedar un pollo relleno que la parte de la pechuga, por ejemplo, no va a estar seca. Que es lo que sucede muchas veces cuando haces un pollo. Mirá. Está Ricky, Ricky. ¿Ves cómo queda? Está de catálogo. Y mirá el jugo que va saliendo ahí. Ahí va saliendo el juguito. Eso es dado, ¿por qué? Porque el pollo está cocido prácticamente al horno, pero al mismo vapor de sus líquidos. ¿Entienden? Sí, sí, sí. O que vos ya te llamo. 180 grados en una hora diez minutos. Esto está pronto. Cuando lo sacás de la asadera, le ponés una tabla por encima y le ponés un peso. ¿Y eso qué hace? Que lo prense. Lo dejás de un día para el otro, como hice yo ayer, y te queda como un matambre. Espectacular. ¿Va? Matambre de pollo. Esto así va a ir al horno. 180 grados durante una hora. Marcelo Fabián. Marcelo Hugo, no. Escuchá. Negativo. ¿Dónde dejaste la canoa? Porque acá está el remo. Ahí hay que escuchar. El remo. Cebollita, aceite. Vamos a hacer una salsita brava. Ajo. En láminas. Ahí. Tengo un caldito de carne muy rico para acompañar las papas. Está rique, rique. Porque vamos a hacer la salsita brava. En esta cebollita y ajo, vamos a agregar el caldo. Pero, ¿eso es mucho ajo, Marcelo? Apenita, Charlotte. Por favor, Pepito. Ay, pero no me gusta, Marge. Por favor. Qué rico el ajito. Más caldito ahí. Qué rico. Vamos a dejar hervir. Con carnecita y pedacitos de pollo. Claro. Quedó riquísimo. Un poquito de adobo le voy a poner. Qué rico, Marge. Pimentón dulce. Ahí. Y voy a dejar hervir esto. Vamos a ver cómo están nuestras papitas. Ah, escuchá. Tip para las papas. Las puse entera, al micro, sin bolsa y sin nada, 6 minutos. 6, 7 minutos. No más que eso. Y después las corté en cuña. Ahí. ¿Ves? Cantidad la que vos quieras. O sea, calculá más o menos 2 papas por persona, aproximadamente. No tiene nada que ver el tiempo, quiero aclararte esto porque está bueno. No tiene nada que ver el tiempo con la cantidad de papas. Vos ponés un bowl entero de papas, 6, 7 minutos. Ah, ojo. No lo pongás rebosante tampoco. Yo acá en el bowl puse 8 papas. Había, medianas. Y lo metí así como estaba en el micro. 7, 6, 7 minutos, nada más. Porque es para darle un poco, para que se aglanden apenitas un poquito. Porque toda la cocción va acá. ¿Ves? Queda bien doradita y crocante. Y por dentro te queda bien cremosa, es lo que quiero lograr. Obviamente un poquito de sal y obviamente si querés ponés un dientito de ajo en el aceite. Y ya está. No precisás nada más para acompañar a este pollo. Y ahora se viene el momento que todo el mundo está pelando. Silvia Elisa Curbelo me escribe por Instagram. Sí. Y me dice que, o sea, fanática tuya, pero me dice que para poner la red hay una técnica con una botella de plástico. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que yo no quería usar plástico. Metés la red en la botella y ponés el pollo. Porque es más fácil. Digo para la gente. No, en realidad. Por si no tenés un Rosito González que te lo... No, pero vos lo apoyás el pollo, ponés la red, la has tirado bien y ya está. No precisa. No pasa absolutamente nada. Y gracias por escribirnos y por seguirnos. Sí, claro, obviamente. Y ahora foto del pollo arrollado y de las papitas y de la salsa brava. Qué postales. Y nos vamos para la mesa, Ruso. Yo no tengo dinero, pero te tengo a vos, Rosito. Así que con eso soy millonario.